Mi nombre es Rocío de la Luz Santos Magdaleno, tengo una maestría en Ingeniería de Energías Renovables por parte del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en el cual he colaborado en la realización de proyectos relacionados a lo que son sistemas fotovoltaicos y actualmente dirijo la empresa Sunrise, de la cual soy fundadora. En ella lo que desarrollamos son sistemas de fuentes renovables, principalmente lo que son sistemas fotovoltaicos y de calentamiento solar. El uso de la energía solar fotovoltaica en México ha servido para combatir la pobreza energética en sus inicios en lo que fueron las comunidades rurales donde no había acceso a la energía eléctrica y esto ha permitido que muchas comunidades tengan acceso, por ejemplo, a la educación, a servicios médicos, a poder generar sus cultivos, entre otras cosas, porque a través de la energía solar se usa principalmente para la aplicación de bombeo de agua, electrificación rural y no solamente se quedó en el ámbito rural o autónomo, como se le conoce a este tipo de sistemas, sino también que con el avance de la tecnología fotovoltaica, ésta llegó hasta lo que son las ciudades, donde hay acceso a la electricidad, pero sin embargo ha tenido un impacto favorable en ya las comunidades urbanas, en las sociedades urbanas, porque permite que la gente pueda estar generando energía eléctrica en sus hogares y ya no depender tanto de lo que es el suministro de CFE o del suministrador básico prácticamente. Los sistemas fotovoltaicos han tenido un buen impacto en lo que es la sociedad porque también sus precios han disminuido, el uso de paneles solares el costo ya es menor a como era hace quizás cinco o diez años, entonces la gente puede tener mayor acceso. El uso de sistemas fotovoltaicos en zonas urbanas se le conoce también como generación distribuida y este tema ha tenido un gran auge debido también a los cambios que han habido en la ley de la industria eléctrica, puesto que ahora los usuarios que tienen sistemas fotovoltaicos en sus casas pueden vender la energía a CFE. Anteriormente el uso de estos sistemas solamente era como un banco de energía, CFE no pagaba al usuario por los excedentes de energía que se generaba, sin embargo ahora hay otros modelos de facturación, por ejemplo existe el net metering que prácticamente es esto, cuánto que estoy consumiendo yo de la red y cuánto le estoy generando a partir de mis sistemas fotovoltaicos y estoy inyectando a la red. Entonces CFE lo que hace es un balance de cuánto consumí y cuánto generé y prácticamente si hay un cambio, una energía favorable para el usuario se deja como en un banco de energía y lo puede utilizar al siguiente mes. Con el cambio de la ley en la industria eléctrica actualmente si pasan 12 meses y el que está generando energía eléctrica tiene energía a su favor, CFE está obligado a pagársela. El otro método de facturación es el net billing, prácticamente ahí uno está consumiendo y le está pagando a CFE de acuerdo a la tarifa y sin embargo los excedentes de la generación que se está teniendo se le está vendiendo a CFE. Entonces hay un sistema ahí ya de consumo y de venta prácticamente y el otro es venta total que prácticamente alguien está generando su pequeña planta fotovoltaica y está vendiendo todo lo que genera se lo vende a CFE y este se lo tiene que comprar. Ya no es una opción de que si se lo quiere o no quiere comprar, ahora es una obligación de que el suministrador básico pague en la generación de energía eléctrica que se está haciendo en lo que es generación distribuida.